del 6 al 14 de agosto en el centro institucional de lenguas se llevará a cabo la sexta edición del curso de verano de chino para niños impartido por el instituto confucio de la guadi durante 10 días niñas y niños de entre 8 y 12 años de edad podrán disfrutar y aprender chino mandarín a través de cuentos juegos y actividades preparadas especialmente para ellos desde el 2010 el instituto confucio de la universidad pues se dio a la tarea de empezar a promover el aprendizaje del chino a través de la cultura pero ya no sólo a los universitarios sino empezar con los pequeños que además ha sido verdaderamente maravilloso ver lo rápido y lo bien que aprenden entonces iniciamos con estos cursos de verano donde tienen un horario como bueno medio de 9 de la mañana a una de la tarde es de lunes a viernes y son lo llamamos el campamento de chino para niños porque en realidad son actividades variadas el curso tiene un costo de mil pesos por participante y las inscripciones se realizarán a partir de lunes 6 de julio para más información te puedes comunicar al teléfono que aparece en pantalla no pierdas la oportunidad de vivir una experiencia diferente y apreciar una cultura milenaria